Con cientos de clientes naturales y jurídicos, la sucursal del Banco Popular de Ahorro en el municipio de Niquero tiene un papel fundamental en el avance del proceso de bancarización en este territorio del sur Gran Mancén. La resolución 111 viene a fortalecer el sistema de bancarización que ya los bancos desde hace aproximadamente 10 años venían realizando. Este proceso del banco se inserta desde el momento en que comenzamos a entregar masivamente las tarjetas magnéticas y a partir de que se implementaron los canales de pago, tanto transfermóvil como en zona, bueno ya fue un poco más masivo el uso de la tarjeta magnética y nosotros entregando la matriz que es la que se usa para acceder a esta plataforma. El empleo de canales electrónicos, modernización tecnológica para las operaciones con tarjetas magnéticas, además del asesoramiento a clientes tanto del sector estatal como trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas, constituyen acciones fundamentales para propiciar la implementación de la resolución 111. Estableció un código QR para realizar operaciones, igual que lo que se le ha estado exponiendo en las bodegas, en las diferentes instituciones, para cuando no hay conectividad, cuando no hay corriente, cualquier situación que se dé en el sistema, a través del código QR que tiene el banco se puede seguir haciendo las operaciones. En el caso de nosotros del BPA se pueden hacer dos operaciones al día de 5 mil pesos, o sea que son hasta 10 mil pesos que se pueden extraer. El proceso de bancarización en la sucursal de BPA en Niquero circuncribe también la orientación oportuna a los jubilados que cobran su pensión en esta entidad y la ejecución de estrategias para viabilizar su pago en las fechas establecidas, teniendo en cuenta las problemáticas con la disponibilidad de efectivo. A través del tiempo hemos ido logrando pasar el pago de los jubilados a tarjetas magnéticas, nos quedan todavía en nómina electrónica, o sea que no tienen la tarjeta, pero cobran aquí en el banco alrededor de 12 que debemos seguir trabajando, nosotros lo vamos chequeando para ir convenciendo a ese poquito de personas que nos quedan de que acepten la tarjeta por las ventajas que tienen. Durante varios días nosotros trabajamos desde que se abre la sucursal hasta alrededor de las 11 de la mañana solamente para ello, para el pago de los jubilados. Todos estos días, hasta ese horario, nosotros tenemos establecido pago jubilado solamente. Especialistas del Banco Popular de Ahorro en Niquero, en el sur granmense, refuerzan alianzas con sus clientes para potenciar el empleo de las nuevas tecnologías en las transacciones financieras, lo que incluye la participación en ferias comerciales electrónicas y el avance en las acciones del proceso de bancarización. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.